De acuerdo. Bueno, no me das mucha confianza. Mejor me vuelvo por donde he venido bien. Pues se me ocurrió la fantabulosa idea de avanzar por ahí. Y me salió un mangual legendario. Me pregunto si esto siempre fue una ciénaga. No lo sé. No me importa. Me salió un mangual legendario. Tenía el mismo daño que la katana. Me pasé un poquito menos, así que decidí que era una buena idea cambiarlo. Pues, me lo he cambiado. La cuestión, lo que hace es que el martillo bendito obtiene el efecto de una runa, que además ni siquiera tenemos todavía. Este es el martillo bendito. Esta es la runa. Ahora el martillo orbita a tu alrededor. Normalmente cuando lanzamos el martillo bendito, vamos a quitar esto, tú lo lanzas y el martillo se queda en el sitio. Bien. Parece guay. ¿Qué pasa? Con esto ahora tú lanzas el martillo y da vueltas contigo. Así que puedes coger, llevas este mangual, por lo tanto ya tienes la runa esta activada, y tú te activas otra más. Fantabuloso. Ideal de la muerte mortal. Así pues, vamos a romper objetos y vamos a ir a por Adrià. Sí, voy a tener que volver a entrar en la zona esta, pero, o sea, en la zona esta ya me saldrá en... En el, en el, en el... ¿Dónde me sale? En la ciénaga, pero... Ya eso no pasa nada. Lo hacemos en un momentico y santas pascuas. A ver, dureza. Yo creo que me puedo poner... Me debería cambiar, de hecho. Espérate. Sí, podría transfigurarlo también, pero como no tengo muchos manguales que ponerme... De hecho tengo... ¡Ah, mierda! Vamos a cambiar primero esta puta mierda vitalidad. A ver, venga, fuerza. Ya está, a ver cuánto me aumenta... Bastante me aumenta, perfecto. Y esto de aquí, lo que os digo, que puedo transfigurarlo por un montón de armas, pero ninguna es un mangual y me gustaría, me gustaría llevar un mangual. Podría llevar también aquí... Fragmento de odios. Preciosa. Tamacita. Mira, celeste. Joder, si es que son tan bonitas. Son tan jodidamente bonitas las armas. Venga, me voy a poner fragmento de odio, coño. Si es que lo estoy deseando. Lo estoy deseando. Es que es... ¡Ah! Precioso el fragmento de odio. Me encanta. Me encanta. Venga, vamos a la cena de la sangrante. Vamos a avanzar muy rápidamente. Y básicamente me he puesto a grabar ahora, pues porque se me ha aburrido la loca idea de coger esta mochila de aquí. ¿Sabes lo que es tener miedo? Tener miedo de una misma. De lo que haría tu familia si supiera lo que eres. No. Nunca lo entenderías. La gente cree que eres su salvador. Nunca piensas en las vidas que has sesgado. Has matado padres, amantes, hijas. Espera, ¿se estás refiriendo a nosotros? La gente cree que eres su salvador. ¿Qué dices? ¿Qué dices, puta loca? Eh, pues el martillo mete. Lo malo es que chupa cólera que da gusto. Así que yo creo que me conviene quitarme espada fulminante y ponerme un generador de cólera. Yo creo que lo notaré bastante. Lo malo del martillo es que, claro, como va alejándose cada vez, pues nunca sabe exactamente por dónde va a pasar. Pero bueno, yo creo que sí que merece la pena. O no, igual no. No lo sé. Vamos a dejarlo por ahora. Me preguntaron qué veo cuando miro a las llamas. Veo un hombre ardiendo. Veo una bruja ardiendo. Veo un terror. Y un hombre que lo consumirá en todo. ¿Qué esperanza hay para la humanidad ante semejante devastación? Me entregué al fuego. Imagino que por fuego entiende, diablo. Pues martillo es a punta pala, hija. ¿Y qué te crees que voy a meter? Tantos enemigos que salen. Bueno, como se pueden meter bastantes... ¿Te pules toda la cólera? Sí, pero terminas antes. Vale, perfecto. Pues sí, ¿verdad? Terminaríamos mucho antes. ¿Y por dónde mierda es? No encuentro camino. Joder, míralo. Ahora se había ido por arriba el cabrón. Sí, ya lo sé. Ya me lo has contado, cabrón. Padre, hay cuatro entradas a la ciudad Nefalen. Y cada una tiene un... Bueno, pues es que la gente siempre decide hablarme cuando estoy grabando. Así me va luego. Tendréis un ratito un cuadradito negro hasta que desaparezca la conversación. Vamos a ver. Seguimos avanzando, pues. Ya no sé qué estaba diciendo antes. Ah, sí. Teníamos que ponerlo de Adria. Ahora os lo pondré. Pensaba que mi nuevo ayudante era la persona más ruidosa del mundo. Pero eso era antes de descubrir al terror chillón. Esta monstruosidad semejante al minciélago emite un chirrido taladrador imaginable. Y lo que es más, consiguió que mi ayudante chillara aún más alto. Creo que el dolor de cabeza me va a durar varias semanas. ¿Qué quejica que es? Mi padre ardió. Gritó mientras las llamas lo devoraban. Despedía un olor dulce y enfermizo. Me descubrió. Me vio de verdad por una vez en su vida. Y cuando advirtió que las llamas no me tocaban, pronunció su última palabra. ¿Y cuál fue la última palabra? ¿Podías decirlo, jodida? Mató a su propio padre, eh. También es cerda la asquerosa. Madre mía. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Recordamos que tenemos que encontrar los hitos. Joder, yo quería llegar hoy a Adria. Pero ahora yo no lo veo tan claro, eh. No lo veo en absoluto tan claro. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y cavernas de Lura. Y me parece que estas eran cortas. No estoy muy seguro. No, no lo voy a comprobar. Que si no, puedo tardar todavía más. A ver qué tenemos por aquí. Este podría ser el cajero. Sí, pero no estoy seguro. La cuestión es que ahora tenemos que encontrar los hitos. No vienen marcados en el mapa. Sí que tardaremos un poco. Voy a rusearlo con el caballo. Y así acabaremos antes. Sí, diréis. Ay, pero no estás matando a los enemigos. Bueno. Si queréis Dark Souls pronto. Hay que hacer sacrificios. Como el no matar a todos los enemigos. Yo no sufro por ello. Porque seguramente cuando termine. Diablo. Le pediré a un amigo mío que me suba al nivel máximo. Hay un método muy útil para subir de nivel en Diablo. Y es sobre todo si tienes un amigo a nivel máximo. Básicamente tú creas una partida en la dificultad máxima. En Tormento 6. ¿Qué pasa? Que entonces los enemigos te dan un 1600% de experiencia. Tú no puedes matarlos. Pero tu amigo sí. Porque los enemigos son de tu nivel. Entonces el otro prácticamente los destroza. Así que tu amiguito te rusea todos los niveles en Tormento 6 y puedes subir un personaje a nivel máximo en una hora. No había activado el Ducky. Vale. Sí. Sí que estaba activado. Pues eso. Que un hito más. Oh, mira, mira. Que cerquita. Me encanta. Tan tabuloso. Perfecto. Pensaba que me iba a pegar cuatro horas buscándolo. Pero no. No me voy a pegar cuatro horas buscándolo. Vamos pues para allá. Sin más dilación. Vamos a por Adria. Y no que llegaremos hoy. Me parece que las mazmorras de Corbus eran dos niveles. Otra historia es que sean más logo. Creo que no, que eran dos. Vamos a darle también este hito. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Porque sí. Porque se puede. Venga. Este es el camino. Dos niveles creo que son. O puede que sea solo. No. Vale. Solo es uno. Si no tendría que poner ahí Corbus 1 para luego Corbus 2. Voy a ir un poquito con calma, ¿vale? Porque después de matar a Adria ya iremos a la ciudad y no haremos mucho más. Los espectros no se parecen a ningún espíritu que haya visto el santuario. Se asemejan a los demonios inferiores, pero las almas de los demonios renacen en los infiernos. Sospecho que los espectros son antiguos nefalem, que heredaron más de los demonios que de los ángeles. Comprendo. A ver qué tenemos aquí. Anillo de secretos ocultos. Creo que me mejorará más que este. 3%... Sí, yo creo que sí, ¿no? Más velocidad de movimiento todavía. Tenía idea de explorar las antiguas ruinas a las afueras de Westmarch cuando me di cuenta de que estaban repletas de escarabajos repulsivos. No me dan miedo, claro está. Pero entorpecen mi investigación y me hacen perder tiempo. Y a mí se me conoce por mi eficacia. ¿No es cierto? Ahora, hasta que veamos a todos los enemigos, estos son muy peculiares, los rojitos. Siempre me he preguntado cuánto confiaba Adria en el poder de Diablo. Visto sus golems sangrientos, la magia de Adria es muy poderosa. Estos caníbales están hechos de tierra, piedra y sangre demoníaca. Se alimentan de humanos para intentar parecerse más a nosotros. Espero que no lo consigan. Pues ya veis, Adria es bastante poderosa. Los chamanes de la carne fueron engendrados con la sangre de la bruja Adria. Por este motivo, tienen tal dominio de la magia y canalizan el poder de la sangre y el fuego. Por suerte, Adria va a derramar mucha sangre dentro de poco. Y creo que ya no hay más enemigos nuevos, ¿no? Parece que igual queda alguno por ahí suelto, pero ya, parece. La cruzada es imparable. Me alegro un montón. Vale, nivel 51. A ver qué nos dan. Destello de escudo con tensión. Este es un chaman, no sé si no lo habéis notado. Fulminar ciega. ¿Fulminar es esto? No, no tenemos fulminar puesto. Y ya está. Me parece que a partir del nivel 50 solo nos van a dar dos habilidades por cada nivel. Y a partir del 60 es una runa solo. He dicho habilidades y eso no es correcto. Nos van a dar dos runas por cada nivel. Y a partir del nivel 60 nos van a dar, a lo sumo, una runa. Lo que estoy deseando, y no sé si me va a dar tiempo, es subir a nivel 60 antes de terminar la partida. Porque es a nivel 60 cuando te dan la habilidad nueva de clase de expansión. Todas las clases han tenido una habilidad nueva. Y al cruzado, a ver, bueno, al cruzado le dieron toda habilidad nueva. Esa es una clase nueva, pero a lo que voy es a que le dieron la posibilidad de invocar un meteorito que mete unos cebollazos. ¡Wow! Y romper las torres de espíritu. Meten unas hostias también importantes. Y además ralentizan a los enemigos. Lo cual también es muy práctico. Venga, seguimos avanzando. Ah, vale. Tenemos algún grupo de campeones. Pues ya sabéis, método operativo a seguir. Repartir candela. Por todos lados. Y además, ahora que tenemos el martillo, invocar el martillo. No he podido comprobar si nos congelan si estamos en el caballo. Me hubiera gustado comprobarlo. Pero no podremos hacerlo. ¿Habéis tenido suficientes? Vale. Me parece que no nos ha congelado estando en el caballo. Sigo sin estar seguro. Casco no me mejora, pues no me lo pongo. No tengo suficiente con ello. ¿Ahora que lo pienso? Vale, no, no me mejora con respecto a ese otro. Padre, me gusta. Me gusta llevar legendarios. Ya, lo siento. Es un mal vicio que tengo. Ahora que lo regalan, me gusta la idea de llevar siempre legendarios nuestros. Vale, saltaría de fortuna. Bien, ¿qué más? Vamos a acabar ahora con ese. Haciendo poca cólera. Vamos a pasar de ellos. Qué pesados que son, joder. Y esos son muertos solo por los tótems de espíritu. Y acabo de dar una vuelta súper estúpida. Me encantan las vueltas estúpidas. Son como... Mira qué tonto que eres. Resignaos. He descubierto un escrito antiguo y misterioso en cuyas páginas se narra una historia imposible. La historia secreta de una raza llamada Nefalén. Dioses, en resumidas cuentas. Y de su civilización en ruinas al oeste. Si es cierto, ¿cómo es posible que no quede más rastro de esos Nefalén que un solo libro? Pues a saber. No sé si nos lo contará. También sería interesante saber... Bueno, no. Calla, 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 calla. Ya está, ya. Se me ha cruzado el cable. Está pesado. Sería interesante saber cómo desaparecieron los Nefalén. Eso nos lo cuentan en la última zona del acto... Del acto 5. Nos lo cuentan a través de los libros de... ¿Inarius, me parece? Me parece que sí, que era a través de los libros de Inarius la cuestión. Os lo voy a contar yo porque no creo que consigamos todos. Es muy difícil conseguir todos los libros en una sola vuelta. Básicamente, me parece que era algún demonio o alguien por el estilo que... Lo dijo a Inarius. Bueno, Inarius y estos tenían la piedra del mundo. Y a través de la piedra del mundo podían... Digamos que... Ello era lo que canalizaba el poder de los Nefalén. Bien. La cuestión es que alguien les pidió la piedra para fortalecer a los Nefalén o algo por el estilo. Y bueno, en vez de fortalecerlos, los convirtió en pedacitos de mierda. Y por eso perdieron su poder y se quedaron como meros humanos. Bien, ya estamos pues. Me parece que aquí ya está Adria. Ah, pues no. ¡Mierda! Sí que son dos niveles. Por supuesto. Que la vamos a matar. Pensaba que era solo un nivel. Pero claro, el primero es Camino Corpus. Las cuatro entradas son Camino Corpus al principio. Lo que pasa es que luego cambia. Se hace ruinas de Corpus. Patria del cielo. Ah, pues más martillos por aquí. He saltado en vano, pero no pasa nada. Venga, seguimos por aquí. Vamos a pasar de ese fantasma. Me parece que por aquí no hay nada. Pero me gusta ir hasta el final para luego volver. ¿Por qué? Pues porque así das vueltas. Das vueltas, matas enemigos, consigues experiencia. Además tenemos el bonus de experiencia. Pues oye, hay que gastarlo. Este bonus se pierde si mueres. Nunca sabes cuándo vas a morir. Sale un enemigo chungo. Te parte la cara. Y adiós a todos los bonus que hayas recogido. Venga, un poquito más por aquí. Martillados por todos lados. Son efectivos, ¿eh? Los martillos. Es como los dejas que te den vueltas y tú te vas por ahí a caminar. Y ya está. Y te desentiendes. Y a veces cuando pegas un saltito, embocas unos arqueritos, tal. Pero poquita cosa tienes que hacer teniendo martillos. Muy poquita cosa. Además con la runa eléctrica que le he puesto, el rayito ese que sale, cambia a los enemigos. Con lo cual es todavía más efectivo. Súper efectivo, te diré. ¡Eh! Cartera. No, me atrevería a decir que no. Es un poco extraña la manera de recuperar los poderes que tienen los Nefalem. Mirad a nuestro cruzado. Técnicamente era un humano normal y corriente al principio, pero... No sé. Se ve que a base de matar demonios y entrenar súper duro se volvió un dios. O casi. Algo parece un dios. La versión pirata de un dios. Sí, yo creo que sí. Es correcto decir eso. Sí, solo porque tú lo digas. ¿Cuántos cruzados quedará en el mundo? No te hemos sentido. Lo más parecido a un cruzado que hemos encontrado, aparte de nuestro protagonista de ahora, es el templario. Y eso no es un cruzado, es una orden radicalmente diferente, así que... A saber cuántos quedarán. Me parece que en la historia de los cruzados nos comentaban que habían vuelto... Menos de 100 de la cruzada original. Que se supone que salieron 200. No lo sé. No lo sé. Así que vamos a derrotar a Nakin. Muy simpático. Y muy poco... ¿Qué cojones me ha tenido transportado? Cabrón de mierda. A ver que le iba a caer encima, lanza el vórtice, con dos agujericos, te metes en uno y sales por otro. Como es lógico. Y ahora empiezo a pensar que Adria va a tener un quintal de vida. Si este bicho tiene ya 1.700.000, y no es el primero que nos encontramos con esta salud, Adria va a tener un huevo de vida. Estos son los teletransportes córdicos. Entras por uno, sales por otro. Pero bueno, este señor está muerto. Un anillito azul, no lo voy ni a mirar. Vamos por aquí. A ver qué hay por acá. ¿Quería llegar a Adria en el anterior vídeo? Ni de broma hubiera llegado. Ni de broma. Ya os comenté, este acto es largo, no es como el 4. 4 fuimos a un jefe por vídeo. Ahora será un jefe cada 2, 3 vídeos. Yo creo que el que más nos costará llegar es Malfael. Tienes que recorrerte el Pandemonium y después la fortaleza del Pandemonium. Y no es precisamente corto. No es precisamente corto. Vamos a ver dónde podemos ir. Vamos por abajo. Aquí hay camino. Estamos a punto de subir de nivel. No me di cuenta. No penséis que no me di cuenta. No queríamos tardar mucho más de un par de meninos. Antes de llegar a Adria yo creo que subiré de nivel. O eso espero en realidad. Sería la situación ideal. Venga, ahí estamos. Chiquitines. Venga, con esto ya es corto de nivel. Y si no, ahí tenemos a los élites. Perfecto. Oh, tiene un escudo, cabrones. No puedes pasar. What the fuck. Ahora miraremos esas habilidades. Pueden ser interesantes. A ver, esto tiene falta poco para morir. Arqueritos. Nos han dado hasta nuestras runas. La cuestión es llevarme a la puta contraria. Furia. Cuando bloqueas mientras tu objeto está... Uh, esto es bueno. Esto es muy bueno. Me gusta, me lo pongo. Sin lugar a dudas. ¿Qué más tenemos? Carga de caballería. Desmembrar. Ata a cinco monstruos. Y los arrastra. Eh, no me gusta. Prefiero... O no. No, 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 no. ¿Qué cojones tenía esto y no me lo había puesto, tío? ¿Por qué he ido tanto tiempo con esto, joder? Qué asco de vida. Vale. ¿Y qué más teníamos? ¿Furia de los cielos puede ser? Sí, furia celeste. No puedes pasar el suelo, tocado por el rayo, enlate con energía y detiene a los enemigos. Bah. No está mal la idea, pero no me gusta. Vale, perfecto. No podemos romper cosas, pero... Ahora dura mucho casi el caballito. Bueno, mucho más. Técnicamente solo dura un 50% más. Pero se notará... Oh, eso espero. Además teníamos reutilización de... Reutilización reducida para el caballito por una habilidad asesiva. Todavía no. Si no me falla la memoria, que puede ser que me esté fallando. Anda. ¿Y esto? Creo que es la primera vez que me encuentro con este evento. Paciencia. No me sonaba... No me suena de nada. O sea, es la primera vez que lo veo. Definitivamente. Definitivamente. Curioso. Es lo bueno de Diablo. Nunca sabes cuando te vas a encontrar algo nuevo. No es ningún evento con nombre ni nada, pero... Hostia, es curioso. Nos han dado un casco. Nos mejora. Pues yo creo que igual va siendo hora de cambiármelo. Lo que pasa, eso sí, pierdo mucha dureza. Pierdo una ranura. Pues no me lo cambio. Y este... Habilidades de Fuego... Este sí que me interesa cambiármelo ya, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Ojo, ojo. A ver si me voy a morir ahora con la gracia. ¿Habéis tenido lo suficiente? ¿Dónde sale esa peste? Aquí tenemos al hijoputa que nos estaba intentando ensuciar. Quería que todo el mundo creía que nos habíamos cagado encima, pero no es así. No ha sido así. ¿Y que habéis cantado esa canción? Yo al menos la cantaba mucho en el bus. Lo típico para tocar los huevos a la gente. ¿Quién se ha cagado en el bote de Colacao? Hacía su nombre y esa persona tenía que cantar la rima y acusar a otra persona. Al final todo el mundo se acusaba de haberse cagado en el pantalón. Como me digas que es mejor que el arma que llevo ahora me voy a cagar en Dios, francamente. ¡Su puta vida! ¡Qué buena, ¿no? ¡Wow! Me la cambio sin lugar a dudas. No me voy a cagar en Dios. Es muy buena. Me encanta el mangual que llevo ahora por el martillaco, pero mira cuánto daño tiene este hacha, chaval. ¡Ah, la más 44% de daño! ¡Qué salvaje! Le voy a quitar la vida. O igual no, la vitalidad. Es que claro, es igual, si no, si le quito la vitalidad, perdemos mucha vida. Mira, es que no le voy ni a meter gema. Es que no merece la pena, tío. A ver, 12.000, 13.000 de daño hasta 16.000, chaval. Salvajada sin lugar a dudas. A romperlo. Casi me ahorro el quitar la gema. Madre mía, qué hacha. Y qué triste el tener que quitarme ya el puto martillo. Me lo he puesto hoy y ya me lo tengo que quitar. Golpe de escudo o ataque de barrido. Qué dilema. Qué dilema que tengo yo ahora. Uno u otro. A ver, yo creo que el ataque de barrido estará bien, ¿no? Con la cantidad de enemigos que salen aquí, yo creo que estará bien. Pero claro, tenemos bastantes ataques para matar en área. Igual un poquito de daño concentrado nos viene también bien. Yo creo que sí. Daño concentrado nos vendrá bien. Así que escudo destrozado por aquí y seguimos avanzando. Espera, 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 espera. Que soy gilipollas, me he olvidado de una cosa fundamental para esto. Mierda. ¿Sabéis lo que acabo de hacer, no? Romper todos los objetos amarillos. Incluido el escudo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Oh, mierda! Encima ahora he perdido daño, tío. Antes tenía 16.000. ¡Oh, qué asco, tío! ¡Qué asco! Me está saliendo todo mal ahora. A ver, necesito un escudo. Necesito un escudo. ¿Dónde está el escudo? Escudo de cruzado. Nivel 52. Mira, además es justo de nuestro nivel. Perfecto. Perfecto. Casualidad de la vida. A ver. Fulminar. Vamos a hacernos otro, a ver si sale mejor. A ver, aumenta el daño de función. No me termina. Por otro lado... Vamos a ver, uno más, uno más. Y si no me voy a quedar también yo sin lágrimas iridescentes. A ver... Bueno, y de broma. Otro más. Y este es el último, lo prometo. Nada, me quedo con el que tengo y ya está. Bueno, espera. ¿Cuál tiene más posibilidades de bloqueo? 18, 12... 16. Vale, pues está bien con ese. Venga, rompemos esto. 14.000 de daño. Vale, no está mal la idea. Seguimos avanzando. ¡Ay! Me he olvidado de transfigurarla. No, si yo soy así. O sea, yo voy y vengo, voy y vengo hasta que termino de hacerlo todo. Me voy a transfigurar el hacha. Esta me gusta mucho, pero ya sabéis que las hay que me gustan más. Como la Scorn o alguna por el estilo. Así que, bonita, cámbiame de color este arma. La Scorn, la mierda esa, la del carnicero, la del rey de hueso o la mole. Me debato entre Scorn, carnicero y rey de hueso. Este está chulo, pero no sé, no me termina. La Scorn está muy chula. Y el hacha de carnicero también. Bien, a la Scorn. La Scorn ha sido siempre un arma muy bonita. Así que, venga, vamos a las ruinas de Corvus. A ver si matamos ya a Adria. A ver si la matamos rápido. No deberíamos tardar demasiado. Vamos a probar el daño. ¡Guau! Muy bruto el daño. Muy salvaje el daño. Vale. ¡Ah, no hay nada por aquí, hijos de puta! Creo que he venido hasta aquí para nada. Cómo odio eso. Sí que es bruto el daño. No estoy listo. No quiero ni pensar en cuánto dañaron los arqueros. 30.000 de daño por flecha, chaval. Qué salvajes. ¿Cómo se pasan los cabrones? ¿Cómo se pasan? Ven, quitamos por aquí. Escudazo para ti. ¿Escudazo? ¿O le he dado con el hacha? No estoy del todo seguro. No, pero anda que no te llega pocas veces, macho. Anda que no te llega pocas veces. Echo de menos los martillos. Pero el daño que tenemos compensa todo. Compensa todo, amigo mío. Absolutamente todo. Venga, pasamos con el caballito. Plan rápido. Bueno, rápido no, porque matas con las puertas. Invocamos. Bueno, invocamos, asaltamos. Y vamos a matar a este tío muy rápido. Porque debería durarnos muy poquito. Para que tengamos tanto daño. Necesito más cólera. O eso espero en realidad. Me lo metimos bastante. Eso es indudable. Sus sirvientes ya están muertos, así que a él no le queda demasiado. ¿Por qué utilizaba el caballo? Yo pues porque pensaba que atravesaba a los enemigos. Vale, un saltito. Ahora sale crítico. Vale, 390.000. Daño crítico con el escudazo. Perdón, con el escudazo no, con el salto. Y es por aquí. Vamos a visitar a Adria. Veamos dónde te escondes, Maltael. Adria. Los ángeles nunca nos dejarán vivir. Son incapaces de tolerar nuestro libre albedrío. Los demonios, por lo menos, no son tan intolerantes. Se ha rendido al poder de Diablo. Elegiremos nuestro propio destino. Pero tú no te miras para nadie. Así que habrá que derrotarla. También mola bastante este jefe, pero como ya me recuerda demasiado a Diablo y tal, no me parecía tan original. Por eso digo que Urzael es prácticamente el que más me gusta. En fin, no debería durarnos mucho entre arqueros y tal. Todavía no. El combate se pone más peligroso a partir del 75%. O al menos a partir del momento en el que empiece a invocar por botones de sangre. En cuanto lo haga lo veréis. Lo bueno es que ahora parece que tengo bastante duro. Aguanta bastante bien los golpes. Además, como nos curamos y tal. Ahora lo va a hacer. Voy a invocar por botones de sangre por todos lados. Había regresado libre gracias a ti. No se pueden matar. Hay que esquivarlos. De hecho, me parece que había un trofeo por esquivar todos ellos. O sea, por matar a Adria sin que te golpeen. Ya te digo yo. Pero a Adria le da igual su vida. Solo le importa a Diablo. No sé si seré capaz de esquivarlos todos, la verdad. No me veo capaz. Creo que nunca lo he conseguido. Mira, ya nos hemos comido ahí uno. O igual ha sido nuestro arquero, no me lo he hecho uno. Hombre, tenías pinta de mala, eh. También te lo digo yo. No parecías la típica madre buena. Ahí me he comido otra. Pues nada, ya nos vamos a olvidar de las negras de estas. Lo peor que te puede pasar es que decidas quedarte estancado en el mismo sitio. Y acumules varias mierdas estas de sangre en el mismo sitio. Así que puede ser problemático. Y sí, no he parado de invocarlas. Así que conviene acabar pronto con Adria. Si no tenéis mucho daño, este combate puede ser muy, muy largo. Y puede ser una señora putada. Ahí viene otra. Apetado. No, yo todavía no voy a morir. Bueno, a ver, muero mucho, pero resucito porque tengo superpoderes, ¿sabes? Soy como Charles Xavier de los Clisman. Resucito porque tengo poderes. Anda, los he invocado de lejos. Qué peculiar. Pero bueno, para lo que le queda ya. Y por cierto, 16 millones de vida. Urzael tenía... ¿Cuánta vida tenía Urzael? 7 millones, me parece. Puede que un poquito menos. Puede que un poquito menos, pero ya no me acuerdo. En todo caso, tenían bastante vida. Todos tienen mucha vida. Y menos mal que tenemos el arma más poderosa. Si hubiéramos venido aquí a lo mejor con la katana, estaríamos hablando de tener casi la mitad de daño. Puede que un poquito más de la mitad. En fin. Adria muerta. Lía vengada. Diablo volverá. Me he asegurado de ello. Siempre encuentro una forma. En el fondo de tu corazón sabes que es verdad. Y sí, los gusanitos se comen el cadáver de Adria. O lo que queda de ella. Antes de morir, Adria formó una imagen del Pandemonium. Buscaba a Maltael. Así que ya sabemos dónde está. Pues eso. Vuelvo a la ciudad. Volvemos a la ciudad. Próxima zona, Pandemonium. Desde los campos de batalla de la guerra, esta chunga de la muerte. Hasta la fortaleza. A ver, era un hacha. A ver cómo es. Un hacha fea. Hay que puntualizar. Vale, vamos a romper esto. Y vamos a hablar con Tyrael. Parece que nuestro amigo Maltael está en el Pandemonium. Sin duda ha ido a la fortaleza. Maltael puede enrocarse en ella indefinidamente. Nos obliga a dar el primer paso. Muy listo. Nos retrasa mientras su poder crece a cada instante. Solo se puede acceder al Pandemonium por los altos cielos. Vamos. ¿Nos entra por una cloaca? Vamos. Pero vamos más tarde. Es decir, que primero vamos a tener que hablar con la gente. Me tengo que poner guapo. Vamos a volver a pasar por los altos cielos. Y eso lo haré ya, si acaso, para el próximo vídeo. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Diablo 3. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!